Te perdí y te fallé Te dije que te amaba y te traicioné Yo sé que estuve mal pero jamás pensé Que tú te enterarías y por eso tú te irías de mi vida No pensé que el daño iba a ser irreversible Que te fueras de mí sería imposible Quería que no ve que mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Cada vez que yo super mega te amo Contigo todo es mi empresa Yo soy buenísima onda Somos de otro nivel Que chida es nuestra historia El proletario a la vez No hay calor, ni en la casa, ni en el olor De tu cuerpo sigue igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Yo No hay calor, no hay novedad Matando Siento que me queme la Yo toda cubierta de besos No ya no quieres parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura Y todo lo que me das Haces que besoba y baje todo Te desayaba que en mi pecho Yo toda cubierta de besos No ya no quieres parar Tu amor no lo cambio por ninguna Aquellos grandes Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Haya pasado un año es un incendio Todo el mundo ha dicho algún te quiero alguna vez Te ha regalado alguna flor de amor Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón llora Mi corazón de rosa Y aun sigo enamorado de ti Mi linda esposa 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 Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber, en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariños sinceros Por eso Es tan fuerte este deseo, soy adicto de tus besos Y el perfume que me dejas en la piel Ni Doche Gabana ni Chanel, ni el más dulce aroma de Jardiel Huele tan bonito como huele, la fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés, hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta que me hace lo que sé Tu hijo que ocupa mi lugar Enhorabuena, tú quédate tranquila Esta es la vestida, te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino en una buena Ya eres ajena, ya eres ajena Que seas muy consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Que está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad es que lo haces Y la verdad es que lo haces Y no solo porque lo haces Si quieres oír los besos No dejes que dañe ahí La protagonista de mi no eres toda La que esperaba antes y esa música sola La que te es feliz y siempre está presente Y gastas tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en todas las palabras la virtud de tu edad Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenía Me han dejado el pecho destrozado No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Que en tu viaje Te vaya muy bien Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor quédate conmigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va De luz Porque me has recordado lo importante que es el sonreír Mi musa perfecta Mi canción predilecta Mi necesidad La que con solo un beso me pone a temblar Mi niña mimada De dulce mirada Tan ideal para mí Eres una belleza No me deja mi pido Todo lo que haces aquí, todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo lo que yo esperé de la vida, lo encontramos solo en ti Te dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente, sería camino que adorarlas Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Por punto aclarar, todo aquello que nos mata El ejemplo de esas noches de locura, cuando llego tarde a casa y pierdo la compostura Levanta los ojos puestos de la chica de al lado, y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos con alguna otra razón, pero al final seguimos entregados al amor No somos nada iguales, pensamos muy diferente Dios voy siempre culpable y duelen No, 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 no No, yo no soy fiel como dice Me dan a los instintos del mundo De nada la hermosura placentera Y aunque se siente bien, se siente mal Con mi comportamiento no se me hace gusto ¿Acaso no piensas? Se siente de tus brazos Cuando se me parte ese corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar? Cuando sepan todos que te has ido Que todos mis sueños se derrumbó Que ya de mi vida te has salido Cuando no estés aquí Olvidarte no será sencillo Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Sin ti no habría encontrado esta paz Queda calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser orgullo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más La vida te sonríe Y que todo sabe a miel Que lo nuestro se ha quedado en el ayer Y yo dije que tu amor fue mentira Y eso nunca lo pensé Tú me dijiste que no me querías Y te dejé de querer También dijiste que me olvidarías Y por eso te olvidé Luna Tú que la ves Oh Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva Convéncela Te ruego Me pone el corazón Sentimental 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 Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo Ni chamanas de piel elegante Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Bien Parecías de mí Todo era perfecto entre tú y yo No entiendo por qué Tu amor no es tu bien Porque te fallé Claro que regresé Para pedirte que perdones A este idiota que sirve Claro que cambiaré Yo te lo juro Que este golpe me Entonces sabrás Que lo ha logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y es al corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener Es un paso La vuelta imaginaria De las cosas que he vivido Aprendí que el sexo No es más bello Que los sentimientos Besos Te apuestan Mis unidades Ahora tengo hipotecados Mis laquidos Por tus labios No sé que nada tengo Sin tu amor Y que me estoy enamorando Más y más Que mientras se pasa el tiempo Se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando Donde si cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más Yo te quiero Me tienes acelerado el corazón Y te quiero